Aquí tenemos el 6 de espadas que nos habla de que es una persona que asume las consecuencias desde el entendimiento. Es decir, aquí le veo que está dispuesto o dispuesta a escapar contigo donde haga falta. Donde haga falta. Tiene una gran experiencia, desde luego veo que está en una circunstancia en la que sabe perfectamente hacia dónde tiene que ir. Pero a mí lo que más me dice es que se siente víctima de alguna circunstancia que le gustaría ordenar y que es tiempo de ordenar. Por eso está en un momento de transición en el que ya ha habido mucha acumulación de muchas cosas, pero este gran trabajo le ha llevado a resolver las cosas con éxito. Así que ahí llega la muerte. Llega la finalización de ser víctima de cualquier circunstancia o sentirse entrampado por cualquier circunstancia. Porque lo que... y ahí está la torre, ¿no? Dice, se acaba. Por eso nos habla esta carta de que asume con entendimiento las responsabilidades que le puedan venir. Y hará lo que haga falta para que el cambio sea. Porque lo que quiere es volar contigo hasta donde le llueve la imaginación. Busca un equilibrio. Aunque tenga que hacer malabarismos, desde luego que avanza y además con mucha fuerza. Avanza con mucha fuerza. Es decir, está con confianza consigo mismo, escondiendo algunas cosas. Mira, en su vida, en el mundo, en las personas que están en su entorno, es a quien le esconde cosas. ¿Por qué? Porque quieren opinar, pero no aportan nada. Entonces esta persona está diciendo, no sé qué hacen opinando de mi vida, si al final el dueño o la dueña es él o ella misma, ¿no? Y al final opinan, 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 pero nadie mueve un dedo para hacer nada. Esto es lo que le lleva ya a una desilusión de decir, si siempre están ausentes con la persona de tu interés, qué vienen a opinar del movimiento que quiere hacer, de la elección que quiere tomar. O sea, está incluso hasta enfadado o enfadada por qué le tiene que estar contando su vida a personas que siempre están ausentes. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Eso está siendo bastante objetivo u objetiva a la hora de hablar con esta persona. Además es alguien bastante educado u educada y ahí está esa torre, evidentemente, para poderse quitar de esa manipulación de esas personas. O sea, no aportan y encima cuando piensa dar un paso hacia adelante se ponen por el medio, ¿para qué? Lo cual nos indica que aquí a donde ha llegado hasta un vacío existencial, pero con su propio entorno, ¿no? Si no aporta, aparta, ¿para qué te pones ahora en el medio? Así que ahí está esta persona en un movimiento, buscando la luz, tomando acción sobre las cosas, con integridad, desde luego, poniéndole ganas, porque te va a estar haciendo una habitación, es decir. Es una persona leal a sus sentimientos, por eso está el carro ahí, con él o con ella, o sea, totalmente protegido, sus sentimientos están firmes, firmes. Tiene una gran destreza y aunque le pongan bloqueos o le intentan poner ahí obstáculos, está firme con su objetivo. Su objetivo eres tú, o sea, ¿qué es lo que estás sintiendo? Pues está haciéndole caso a lo que siente. Totalmente. Además, con mucha pasión. Porque es lo que desea. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Por eso, ¿esta persona se apoya con qué? Consigo mismo, en este momento. Una persona muy inteligente. ¿Para qué le va a estar contando nada a nadie? Voy a buscar apoyo con algunas personas que no tienen ningún sentido. Es una persona que ya ha tenido muchísimas experiencias, porque ha lidiado con muchísimas batallas. Y es una persona con muchísima intuición. O sea, aquí llega un desapego con estas personas de su entorno. Totalmente. Ahí llega el movimiento. ¿Por qué? Porque tiene totalmente claro que es lo que quiere. Es su responsabilidad conseguirlo. Además, veo que ha ido a alguien que le lea las cartas, que le hable sobre el futuro, y su futuro sabe perfectamente que está a tu lado. Ahí será donde encontrará la paz, la tranquilidad. Ha ido a una pitoniza, a una persona que le lea el futuro, que le eche las cartas, porque quería confirmar su propio criterio. Quería confirmar que estaba en lo cierto, en lo que sentía. Y ciertamente. Ahí le viene un nuevo hogar, una nueva vida a tu lado. Una nueva familia. Contigo va a encontrar la estabilidad familiar. Y como bien te estaba diciendo, contigo también va a encontrar esa paz que estaba buscando. Contigo también le ha dicho, la persona que le ha leído el futuro, le ha dicho que tú eres alguien que le vas a entregar todo aquello que ha estado buscando durante tanto tiempo a nivel de amor. Por lo tanto, esto es lo que es una gran superación para él o para ella. Desprenderse de todo lo que nos fume en su vida. Por eso no le cuenta a nadie de su entorno que es lo que está haciendo y esconde muchas cosas. ¿Por qué? Si está confiado consigo mismo, ¿para qué se va a estar mostrando? ¿Por qué? O confiada. Ha adquirido mucha riqueza espiritual y también veo aquí que llega una liberación de alguien que se siente, es como diría, una persona que se siente muy seguro, segura con la persona de tu interés porque le ayuda. Pero veo en esta circunstancia en que llega una liberación sobre todas esas personas con las que tiene que ser responsable de ello, ¿no? Dice, bueno, al final no puede estar esta persona sin poder hacer su vida por ayudar a los demás. Los demás también se tienen que buscar la vida y encontrar su propio equilibrio. Por eso, tú date cuenta. Alguien que le busca y dice, oye, ¿y nosotros qué? Y dice, bueno, vosotros ya os ha ayudado el tiempo que necesitaba empezar vuestra vida de cero, no puede permanecer aquí todo el tiempo. Lo cual, ahí hay personas interesadas en que les ayuden económicamente a salir de su propia pobreza, pero esta persona dice, lo siento mucho, ya os he ayudado el tiempo que tenía que ayudaros, es momento de que vosotros buscáis vuestras propias castañas. No va a estar simulando una historia que en realidad no es. O sea, no va a estar aparentando el que está ahí felices. A mí me está hablando aquí de una expareja y además con hijos. Esto para quien sea, porque no será para todos evidentemente. Pero veo que aquí una expareja, o sea, si tú has estado con una persona que estaba en una relación, a esa relación la deja del todo porque está ahí ya más bien para que les ayude a nivel económico que otra cosa. Entonces dice, ¿por qué tengo que estar aparentando una familia feliz teniendo al amor de mi vida esperando y ahí en una circunstancia de... pues no, pues cada uno que asuma sus propias responsabilidades porque él o ella es una persona totalmente realizada y... y busca una prosperidad pero también una superación. Es decir, es responsable de lo que tiene que ser responsable pero también es responsable de manifestar qué es lo que hay en su corazón. Es una persona muy persistente y al mismo tiempo veo que va a ser totalmente honesto o honesta con su expareja o con quien sea. oye, mira, perdona, pero esto se acaba y se acaba. Le ayudará con lo que haga falta con los niños pero nada más. Es decir, esa persona la estoy viendo bastante desesperada, su expareja, la estoy viendo bastante desesperada porque se le va a reducir el sueldo. Así de claro te lo digo. Y esto que acabo de decir es para los que tengan a los que están separados estaban ahí lidiando con su ex la manutención se le va a reducir y es algo que se ve con muchísima angustia. Yo voy a tener que tomar cartas sobre el asunto pero es lo que dice esta persona porque tengo que estar manteniéndote a ti y de aquí haciendo aparentar una cosa que no siente. O sea, aquí llega un desapego con su expareja o con lo que estaba haciendo aparentando. Vale. Y la persona que no tenga pareja pues un alguien tu persona de tu interés que ayuda a alguna persona económicamente y esta persona es como que no quiere que se marche ni haga su vida porque necesita de su ayuda y al estar contigo pues ya no sabe que ya no va a recibir todo lo que estaba recibiendo y no quiere que se vaya le pone muchos inconvenientes y al final es como que dice después de tanto tiempo que tan ausente que lo único que le ha buscado ha sido por el interés ahora que quiere irse se manifiesta porque que es lo que estabas es como una persona que como sabes que está ahí pues ahí estaba y no le tomaste en cuenta pero en el momento en que esa persona se quiere ir dices ya ¿dónde vas? Bueno, no me has buscado en todo ese tiempo y ahora ¿qué quieres? efectivamente a ti te ve con una belleza espectacular tú eres la persona perfecta para él o para ella o sea su emperatriz tienes una energía maravillosa o sea no has estado esperando bastante eres una persona súper fértil tú date cuenta qué diferencia una persona que está con un cinco de pentáculos a una emperatriz porque indiferentemente que se tenga abundancia o no se tenga abundancia en la fortaleza está en el interior de las personas el estar siempre creando el estar siempre buscando esa superación personal te convierte en una emperatriz aunque no tengas nada pero siempre está superándote para poder encontrar algo pero esta persona no mientras que se lo ve pues para qué se va a estar buscando la vida tú date cuenta entonces esta persona lo ve y dice mira tú esta mira como esta persona siempre está con mucha creatividad intentando buscarse la vida mientras que esta está ahí en el sofá de casa esperando que se lo traigan todo y sí es una comparación que ha hecho te compara con con la otra persona con esa persona que no mueve ni un dedo para que su vida cambie así que lo tiene totalmente claro pero clarísimo asume sus propias consecuencias que son de lo que tenga que aportar o ayudar ayudará o aportará pero con mucho cuidado es decir con mucha precaución porque ahí siempre puede haber alguien que intente fastidiar pero aquí se eleva el nivel de conciencia es decir se va con sus pensamientos porque siempre hay alguien que intenta meterle dudas pues se acaba la historia se ha entendido perfectamente las personas que no le dejaban avanzar en su vida por eso dice asumo las responsabilidades que tenga que asumir pero aquí apegos ninguno porque lo tengo totalmente claro es una persona que trabaja muchísimo alguien que se preocupa por su propio crecimiento y se aprovechan de su propia sensibilidad de la sensibilidad se aprovechan entonces llega un momento de superación personal de manifestar y ser honesto o honesta con con quien tenga que serlo soltando esas cargas emocionales y transformando llegando a a una una sanación una armonización consigo mismo y esa torre hacia esa a ese lado oscuro que esta persona estaba viviendo o está viviendo esto se acaba sabe perfectamente lo que tiene que hacer es una persona con muchísima sabiduría por lo tanto ahí está ese cambio de ciclo y además con éxito esto se acaba así que te hace te compara y además se lo dice a estas personas es que no tiene color en vez de no le compara contigo con esas personas pero sí que le pone ejemplo de hay personas que hacen lo que sea por crecer y tú ¿qué haces? esto sí que se lo ha dicho desde luego ya nos vuelve a decir en esta lección tomará las responsabilidades que tenga que tomar porque lo que busca es crecer lo que busca es fertilidad y no continuar siendo víctima de el ego de algunas personas ayudarán lo que tenga que ayudar porque está en una circunstancia que que hay cosas que no va a poder evitar pero tampoco puede evitar lo que siente por ti no va a anteponer la felicidad de los demás a la tuya esta persona está totalmente enamorada de ti o sea veo que ahí entre los dos sois una energía perfecta por eso está ese cambio por eso está este movimiento porque esta persona coge esa energía porque le lleva ¿a dónde? a una realización personal a una realización personal ahí está el tres de espadas es una persona que es bastante sensible con lo que estoy viendo es una persona que ahí hay pérdidas desde luego pena porque hay pérdidas en este movimiento pero claro hay que tomar acción hay que tomar elecciones no se puede estar ahí con tantas indecisiones y ahí llega esa invitación una persona que da gracias por haberte conocido da gracias porque tú le has iluminado y además esa pitonisa con la que ha estado hablando esa persona que le ha leído el futuro pues ya se lo dijo ¿no? y cuando esa persona le ha dado luz a eso tan tóxico que había en su vida es cuando ha abierto los ojos ha estado pensando es alguien que visita bastante a este adivino o a esta divina le ha dado luz a esas sombras por lo tanto le ha dado a pensar a ordenar todo lo que estaba desordenado a observar aunque pareciera que no estaba observando y a darse cuenta del bloqueo que tenía en su propia vida porque al final era algo que no se estaba viendo esta energía es de alguien que te que estaba aparentando tener una familia feliz y te tenía a ti a la sombra en secreto al oculto por eso ya se ha acabado la historia ya se ha acabado la historia ahí está el juicio esa pitonisa lo que le ha dicho es que con las personas que estaba lidiando se estaban aprovechando de lo de ella y que realmente tú sentías un gran amor un gran amor incondicional eso es lo que le ha hecho a esta persona reaccionar y hacer el cambio en su vida lo que le ha dicho el adivino o la adivina y ha reaccionado normal entonces están en un sitio que se están aprovechando teniendo a una persona que le ama incondicionalmente sea quien sea tenga lo que tenga le tiene ahí en un segundo plano no y le ha dado muchos detalles que le han hecho abrir los ojos claro que sí demasiado buena persona es que ha estado aguantando todo lo que ha aguantado anteponiendo su felicidad a la felicidad de los demás ahí está esa unión feliz entre vosotros dos esa celebración ahí está esa armonía de nuevo en el amor y en el amor de pareja sabe que eres una persona de confianza ahí hay una fuerte conexión y eres con quien quiere crear un nuevo hogar con quien quiere sentirse seguro segura estable ahí llega esa gran oportunidad ese nuevo camino que se abre ese destino positivo y lo sigue sigue adelante cambios repentinos bueno cambios repentinos pero también la decisión que ha tomado totalmente seguro segura hablará con las personas si tiene hijos pues hijos hablará con ellos con total seguridad de lo que quiera que quiera hacer que no van a que no les va a faltar les dará lo que le toca para ellos es que le veo mucho el tema de la manutención no no os preocupéis que vosotros no os va a faltar de nada porque lo que mi parte no nos va a faltar pero también es cierto que tiene que veo que va a estar defendiendo sus propios derechos a derecho a estar enamorado o tener una relación con la persona que realmente ama por lo tanto en este momento lo que se está manifestando es el soltar una circunstancia para ir hacia otra para tomar para ya la decisión hacerla hacerla real encontrar esta liberación suelta y se libera ¿qué está haciendo? pues apaciguando y calmando para que no haya guerra calmando la cosa por eso está hablando con estas personas pero esta charla es una liberación en realidad ahí llega el desapego bueno pues al final con esta persona que se ha estado victimizando durante tanto tiempo que ha estado chupando del bote con el enganche de con la cosa de los niños ha tenido a esta persona tú date cuenta la imagen es que habla por sí por sí misma esta persona ya en una circunstancia de aburrido aburrida insatisfecho insatisfecha de esto solo que por la condición de que había que ayudar a los más pequeños pero esta persona grande no movía un dedo es como que ha aprovechado la situación para aprovecharse de la persona de tu interés teniendo que tener el amor real ahí en la estantería esperando a ver esto ya cuando se vacía del todo ¿por qué? pues los pequeños sí pero ya los grandes esto ya no ya no tiene ningún sentido y es lo que se está manifestando el soltar y ya esta separación se acaba ya ha habido mucho dolor muchas traiciones muchas circunstancias en que no le han dejado hacer las cosas como le gustaban pero esto también le abre el camino así que es dueño de un destino positivo porque ha estado haciendo todo lo que ha podido hacer por ellos pero llega el momento ya en que hay que mirar bien con quién se tiene que compartir y con lo que con quién no porque veo que es una persona que ayuda a los demás una persona muy generosa pero también vamos a ver hay una experiencia con lo cual aquí le ha hecho darse cuenta que tiene que ir hacia dónde hacia el amor porque ya ha sufrido bastante es momento de decir qué es lo que siente y además con educación porque es que es una persona muy educada es decir ahí tiene una nueva casa ahí tiene una estabilidad con una persona que realmente ama con una persona con muchísima belleza alguien con quien se encuentra muy bien y es una gran oportunidad de hacer cambios en su vida o sea le veo con mucho entusiasmo y hablándole muy bien de ti a esas personas de su entorno es decir o a los hijos si tiene hijos o a las personas de su entorno esas que hemos visto desde un principio que siempre han estado ausentes y que ahora que se quiere ir es como que dicen ¿a dónde vas? es como que se les va la fuente de vida y la fuente de vida dice pues mira lo siento pero me he secado voy a otro sitio donde donde pueda tener más fluidez entonces está hablándoles de ti pero de forma de que ahí en este lugar ya el amor ya no tiene ningún sentido y que hay otra persona que le llena el alma y sabe dónde va ¿no? y tienen que entenderlo porque viéndole a él o a ella feliz los demás esa ilusión por esa persona también se la tienen que transmitir y tienen que entenderlo y aceptarlo no hay de otra así que al liberarse de esto llega la manifestación de ese proceso de crecer el momento de ha manifestado sus deseos y ahí está pues con delicadeza llega esa invitación a la armonía y la oportunidad que le está dando la vida que estén todos bien además le veo con muchísima firmeza todo esto ha estado visitando a esa pitonisa y le ha estado dando las pautas que tenía que llevar ser generoso generosa con quien tengas que serlo pero con quien no no por eso está el rey de espadas la reina de espadas están ahí los niños o esas personas necesitadas aquí habían muchas creencias muchas creencias no le ha sido fácil porque no le ha sido fácil pero finalmente ahí llega esa separación esa torre que hará tiempo de que vosotros pudierais estar juntos porque aquí hay una gran conexión entre ambos esta persona incluso está obsesionada contigo por tener una casa por ser feliz o sea llega el punto incluso es momento de ajustar las tuercas hacia lo que uno realmente quiere y ahí va a estar ayudándole a los demás es una persona muy detallista cada cosa lo que sea pero también te voy a decir una cosa muchas veces se ha escondido en el alcohol para poder hacerse fuerte y poder o sea aquí nos lo están contando está con una energía de empoderamiento pero también dice ojo que le ha costado muchas noches la de la barra le ha sido la de la barra del bar la persona esta que le servía las copas ha sido de gran psicólogo y al final no le ha quedado más remedio que soltar y decir tengo que ir a emborracharme para poder olvidarme de todos los problemas lo siento mucho lo siento mucho se acabó ha tocado fondo ha tocado fondo esto no es que le haya sido para nada fácil ha tenido ha discutido mucho muchas discusiones por por el tema económico si se va qué va a pasar va a ser feliz allí y con nosotros no o sea tú date cuenta tú date cuenta esto va a ir normal que está la muerte está la torre normal ahí llega finalmente la paz llega la sanación ahí tenemos la victoria ha sido una persona perseverante en encontrar la liberación y la ha encontrado gracias al amor por eso ahí está ofreciéndote lo que tiene ese gran amor incondicional a esa persona que también le ama incondicionalmente así que ha estado siendo totalmente guiado o guiada a esa torre y esa torre nos habla de una iluminación y a una celebración tener las cosas totalmente claras nuevas ideas a dominar a dominar esta circunstancia la intuición la tiene por las nubes ahí está la invitación a ti de más éxito victoria ha conseguido transformar y trabajarse a sí mismo y abrir los ojos bueno sí que está claro que haya habido alguien que le ha abierto los ojos hemos visto durante toda la lectura que ha estado aconsejado o aconsejada por una pitonisa o un vidente una persona que le ha estado visualizando de qué palo iba cada uno y al final pues se ha dado cuenta de que realmente cuando ha hecho ese movimiento los demás es cuando se han movido porque mientras que esta persona estaba ahí tranquilita que no decía nada pues cada uno lo suyo pero en el momento en que esta persona se mueve todo se mueve con él o con ella pensaban que se iba a quedar ahí para siempre así que ahí está ese nuevo camino es dueño de un destino positivo después de haber atravesado un gran dolor o con él 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 Gracias.